¡Rumba! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Rumba! Juan Carlos Mariño que a los 21 minutos del primer tiempo ya ponía a ganar a la selección boliviana 1 por 0 Perdía en los locales, aquí vemos la repetición del golazo del arquero Nada que hacer ante este remate de Juan Carlos Mariño que le daba el 1 por 0 Aquí está el empate de la selección boliviana, este que le pega Chumacera al chiquitico Pensaban que era de los jugadores menuditos, de los que no marca goles Pues bueno, ahí está, con el número 18 en la camiseta marca el empate para los bolivianos Celebra el pueblo boliviano, también su técnico que levanta la hinchada para que alienten a la selección Y pues aquí vemos de nuevo la repetición, la misma fórmula, la media distancia El arquero nada que hacer, miren la curva que coge el balón, la velocidad Y 1 por 1 se empataría el partido sobre el minuto 5 del segundo tiempo Y pues así quedarían las acciones en Bolivia Ahora nos vamos para Barranquilla, Colombia frente a Paraguay Y arrancó en el segundo tiempo, ganando Colombia con este gol de Falcao Pase de Magneli, doble enganche de Falcao Y ahí está el gol del colombiano No solo los hace en el Atlético de Madrid, también los hace con su selección La selección Colombia Y pues aquí está el primero, celebra la selección Colombia Que no tuvo un muy buen primer tiempo Enredado el partido, el técnico Pekerman para el segundo tiempo Sustituye al jugador Aldo Leao Ramírez Entra Juan Guillermo Cuadrado que viene del fútbol italiano Y buen partido el que hace, solo 5 minutos Y le cambia la cara al seleccionado colombiano Se le siente el dinamismo, el manejo del balón Prácticamente se vuelve loca la defensa paraguaya Con los regates de este señor cuadrado Y pues aquí el que la pasa es Magneli Vemos la repetición, Falcao, doble enganche Al arco y gol 1 por 0 ganaba la selección ya A los 5 minutos del segundo tiempo Hay que decir que en este partido se hicieron Dos intermedios dentro de cada tiempo de juego Para la hidratación de los jugadores Aquí está el segundo de Colombia Y de nuevo, el que anota es Falcao Mire como el u de dos rivales Y al final el arquero, 2 por 0 Ya sobre el final, minuto 44 del segundo tiempo Falcao demostrando toda su clase Y dándole el triunfo a la selección Colombia 2 por 0, celebra el tigre Falcao Aquí vemos de nuevo la repetición Mucho más detallada del segundo gol del tigre Falcao El cual lleva de la mano a Colombia la eliminatoria En estos momentos en segunda con 16 puntos Muy bien la selección Colombia Muy bien Falcao Y nos pasamos al estadio nacional de Quito Donde se enfrentaron Ecuador y Chile Hay que decir que en este partido Pues el que arrancó ganando fue el visitante Con este error de Paredes No sabemos que quiso hacer Paredes ahí Iba a despejar el balón Iba a anotar en su propio arco Que iba a hacer el ecuatoriano Paredes en esta ocasión No lo sabemos Vemos la repetición Mire como viene el centro chileno Y Paredes ¿Qué vas a hacer? Gol en tu propia puerta Y el arquero se queda mirando Como entra el balón en su propio arco Uno por cero ganaba Chile Y empezaban a ponerse difíciles las cosas En el estadio nacional de Quito Hasta que apareció este señor Felipe Caicedo Viene marcando con la selección ecuatoriana Marcó en la fecha pasada Y aquí de nuevo aparece Marcando gol Para la selección ecuatoriana Era el empate Uno por uno En el estadio nacional de Quito Vemos la repetición Como elude al arquero Con que clase Y a pesar de la marca del defensor Marca el gol del empate Uno por uno Estaba el partido Y hay que decir Este señor Felipe Caicedo Viene enchufado Ahí vemos al técnico colombiano Reinaldo Rueda Diciendo Volvamos Hay que seguir jugando Y miren esta Es Ibarra El que se inventa toda la jugada Llega al área Y miren La tapia de Contreras Hay falta dentro del área El árbitro da penal Y de paso Se lleva a la roja El señor Contreras Había penal Para la selección ecuatoriana El encargado de cobrarlo Va a ser Caicedo Vemos aquí la repetición Como el jugador Contreras Va al hombre Y no al balón Aquí está Felipe Caicedo Con el coro En primera instancia La taja Al arquero chileno Y en segunda instancia La nota Felipe Caicedo Y mira con rabia El señor Felipe Caicedo Pero no hay problema Tiene dos Está ganando la selección ecuatoriana En ese momento Dos por uno Mire ahí vemos la repetición Del penalti Como le pega Y viene el arquero Encuentra donde le iba a pegar Felipe Caicedo Vemos ahí a Borgi Muy preocupado Por el rendimiento De su selección Y aquí vendría el tercero Jefferson Quintero El del centro Segundo Castillo El del cabezazo Y con esto Ganaría la selección ecuatoriana Tres por uno Resultado que le sirve Para seguir ahí Soñando con el camino A Brasil 2014 Nos vamos de una vez Para Argentina Argentina se enfrentó Frente a Uruguay En el estadio nacional De Mendoza Y pues aquí está El primer gol Si señores Es Messi El del Barcelona Que aparecería Asociándose Con su compañero Di María Uno por cero Ganaba la selección Argentina Al minuto veinte En el segundo tiempo También sufrió mucho Durante el primer tiempo No encontrado La ruta del gol Y en este segundo tiempo Clarificó las acciones Y miren Esta es la jugada completa Balón de cabeza Más de dos cabezazos Y después Llega Messi Es el que se inventa La jugada Hace el pase Y miren Llega a definir Uno por cero Para la selección Argentina Que ya Entonces en el segundo tiempo Encontrado la ruta Del gol Para no dejarse Alcanzar de Colombia Aquí va la segunda Acción de gol Y miren El que la toca Es Agüero Después viene Messi Di María Y finalmente El que define Es Agüero Entonces les repito La acción Se la inventa Todo Agüero La toca con Messi Se asocia con Di María Y finalmente Agüero Es el que llega Ahí en el área En el centro del área A definir El dos por cero En el minuto treinta Muy bien La selección argentina Que en diez minutos Ya ganaba Dos por cero Este partido Frente a la selección uruguaya Aquí está de nuevo La jugada Miren Messi es el que suelta Ese balón Para Di María Di María busca a quien Y ahí estaba Agüero Para marcar el gol El dos por cero Para la selección argentina Después vendría Una joya de Messi El tercero Es una joya Hay que decir Que Messi Fue espectacular En este partido Fue definitivo Para la victoria De la selección argentina El que celebra El que celebra Es Sergio La selección uruguaya Veamos de nuevo El cobro Que jugadota Que gol El de Messi Y pues con esto La selección argentina Sigue siendo el líder En la tabla De la eliminatoria En camino A Brasil Dos mil catorce Argentina tiene Tres Cero Uruguay Mire La próxima fecha Se disputará De la siguiente manera Bolivia Frente a Uruguay Tres de la tarde Estadio Hernando Siles Paraguay ante Perú Cinco de la tarde En el estadio Defensores del Chaco Venezuela Frente a Ecuador Cinco de la tarde Estadio de Puerto de la Cruz Chile jugará Ante Argentina Siete de la noche Se enfrentarán A Chile y Argentina Y Colombia Enfrentará Su amistoso Frente a Camerún A las cinco de la tarde Así se jugarán Los partidos De esta eliminatoria La fecha número diez Donde descansa Colombia De la eliminatoria Ya terminó su calendario Por este año Pero juega partido amistoso La selección Colombia Cerrará Su fase de preparación Frente a Brasil En noviembre catorce Hasta aquí Los deportes En la primera rumba La fecha número nueve De la eliminatoria Si oyes salsa Estás en rumba